Con el nombre te están avisando, ¿no? Metaverso. No, no, yo igual... Me parece a mí. No subestimo nada. Detrás están los genios, los tipos que cambiaron al mundo en las últimas décadas. Claramente. Nosotros seguimos acá, digo, tampoco. O sea, el nombre a mí me asusta. No, a mí lo que pasa es que me supera el entendimiento. Sí, 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 estoy exactamente igual. Sé que puede comprar un lote, lo entiendo como gasto. No lo entiendo, no sé cómo se genera una inversión, pero bueno. Sí. Bueno, en algún sentido, cuando se empezó a hablar del Bitcoin, salvando las distancias, había como ese cierto temor también de un Bitcoin que está en caída, claramente. Pero bueno. Se le va facilitando el tema a Rafecas, ¿eh? Vamos a lo nuestro, sí, se le facilitó. Sí. Yo también siento que Rafecas abrió la causa, abrió el expediente para decir, ok, si tienen algo, vengan, denuncienlo. Sí, tal cual. Y lo cual probablemente está muy bien. Y la verdad que en los hechos fue Culfas, no dijo nada relevante. Negó también, como Antonio Pronsato ayer, haber recibido algún tipo de presión o conocer algo. Bueno, en el caso de Pronsato dijo lo mismo. Estamos hablando del titular de la unidad ejecutaria de Narsa. Le preguntó, obviamente dijo que no había nada raro. Entonces dijo, uy, ¿por qué se fue? No, me fui porque no estaba de acuerdo con los plazos que estaban manejando la gente de Narsa. Exactamente. Las demoras. Las demoras, reconoció ciertas tensiones internas en cuanto a lo que tenía que ver con el manejo de los funcionarios de la obra, pero en ningún momento habló de algo turbio. El ministro de producción, que entre on y off había dejado entrever algunas cosas, que negó cualquier hecho de corrupción y direccionamiento de licitación. Pronsato, que era el hombre técnico del tema gasoducto, dijo que se fue por una cuestión de demoras que no estaba de acuerdo con los plazos, pero que de ninguna manera fue direccionado o hay hecho de corrupción. Ya está. No hay causa. Claro, no tenés causa. No hay causa. Básicamente no hay causa. Y me parece que ese es el camino en el que va a avanzar este expediente, que ni siquiera todavía es tal, porque recién está avanzando con la investigación. Es lo que pasa, que tenés que abrir los sobres de la licitación. Exactamente. Va a haber hoy audiencias puntuales con expertos en lo que tiene que ver con la extracción, hoy puntualmente con la extracción de gas y mañana con el transporte de gas. A partir de ahí se verá que termina siendo Rafecas con el resto de la causa y con el resto del avance de la causa. Hoy da la sensación de que es una causa abierta por las dudas. Para, ok, a partir de lo que derivó la salida de Culfas, había que investigar. Investigamos, abrimos la posibilidad. La verdad que no hay demasiado para... Y si alguien tiene algo que decir, vaya y se presenta. Exactamente. Y por ahora da la sensación de que no está pasando nada, ¿no? Y en el medio del gasoducto. En el medio del gasoducto que espera que se lleve adelante la construcción. Que es urgente, que como obra es urgente. Y que se tiene que llevar adelante y que aparte tiene plazos que lo están corriendo, ¿no? Siempre hablamos de estos 18 meses en los que se tiene que construir. Cada vez es más complicado poder cumplir con ese periodo.